En un museo que acabamos de reinaugurar todas sus obras, donde hay piezas de mucho valor, y bueno, una de las faltantes, que es la pistola de la valleja, que tiene un valor histórico impresionante, es una de las tantas faltantes que hay, como también la colección, parte de la colección de monedas, y bueno, y los destrozos que hicieron, que realmente nos preocupa muchísimo este hecho de vandalismo que se siga dando. Vuelvo a decir, es muy curioso lo de la pistola de la valleja, porque en estos casos son coleccionistas, quienes acceden a estas cosas, que eso creo que también preocupa más, como que me da la impresión de que fueron derecho a esa arma, porque también había otras cosas de valor ahí, y en esa britina no la sacaron, específicamente fue esa arma. Y bueno, el hecho, digo, de que esto recién fue reconstruido, y también, digo, vidrios rotos, que es muy lamentable, es muy lamentable que estén sucediendo estas cosas, y bueno, la policía está investigando, y ya veremos a qué se llega. El hecho de que haya sido recientemente reconstruido, también puede ser que haya llamado la atención de aquellas personas, aquellos malvivientes que se han animado a entrar aquí. Sí, pero lo que pasa es que igualmente el museo está cerrado, porque hasta que toda la parte nueva no se vuelva a colocar toda la parte que corresponde, digo, no está abierto al público, o sea que está cerrado. Por eso también nos llama la atención. Simplemente pedir colaboración a la población, como siempre lo hacemos, si alguien tiene conocimiento de algo, o ha visto algo, realmente el valor que tiene esto, no solo para Paysandú, sino para todo el Uruguay, agradecemos, se comuniquen de la forma que sea. ¡Gracias!